Mucho tiempo, el drop perdido Si, estaba perdido Perdidísimo Estaba ahora jugando a Pup Mientras salió la global Bueno gente, miren, mismo respawn La gente vendrá de por aquí Y llegará por acá Como siempre, si toca este respawn Recomendable se lo hizo por aquí Disparse pero lejísimo Se están yendo a Hacienda Si, se están yendo Los veo Creo que hay uno ahí En los costales Con dilución en la caja Hay uno ahí Uno muerto Buena Disparo eso Muerto otro Buena El otro está ahí en los costales Full tocado Va con un sniper bien bonita Está en los costales Pero yo por la izquierda Estoy disparando Ya me vio Uy, me mató Esperen Ay, me mató Está ahí, está ahí Todo bien No hay más nadie Por cuidado Un SBD Estaba de espalda Por el que vaya por la izquierda ¿Qué es lo que está aquí en el que yo, no? ¿Los costales? Muerto Bueno Será que hay otro ¿Cuántos muertos hay? Ya, ya Eran todos El último Ya, ya, sí Mierda Ok Y bate el 4 En caso Llevaba una M24 Disparan, disparan, disparan ¿De dónde? Me dispararon Con el SKS 160 Hay un escape aquí al lado de nosotros No sé si Pero silenciado o qué Sigue disparando Me sigue disparando 190 180 Por ahí, por esa zona ¿Pero silenciado o nada? Sí Tiene sniper silenciado Cuidado ¿De pa'cá tú, dice? Ya lo vi, lo vi Lo vi ¿Dónde? El 85 En las piedras aquí cerca Lleva Lleva a tiro Lleva a tiro Está muy cerca Está muy cerca Aquí Aquí delante de nosotros Sí, te lo marco Aquí en el mapa Está aquí cerquita Ya lo vi Ya lo vi Está ahí Está ahí todavía Sí, está aquí todavía, la escuché, pero no lo veo Se fue para el fondo Tuvo que haberse ido, porque no lo veo Putozca de mierda Ah, eso es un poco Quiero que se fue Ten cuidado Me dispara, me dispara ¿De dónde? ¿El mismo lado? Como de la Tor Sí, sí, de 90, 80, por ahí Me di un balazo ¿Me puede marcar de paro? ¿De dónde vino, más o menos? Como por aquí Me sigue dando, me sigue dando Sí, sí, por ahí ¿Por dónde marqué? Ok, fuerte Está por ahí, cerca Está por ahí, a tu izquierda, por ahí Ya, ya, ya Yo le estoy dando la puerta, eh Lo que decir, va ¿Viene conmigo? Espera Yo te doy una vuelta No, no, eso eres tú La verdad, no sé dónde este tipo se metió, ¿no? Lo vio ¿Dónde? Lo maté, lo maté Bueno En... Ya lo marco Como por aquí Mi jardita veía arriba y no No fue capaz de salir No fue capaz de salirme Voy a pasarte por un lado, sí Ahí lo veo Disparo atrás En fábrica En fábrica Luego pasamos por ahí Uy, hijo de puta ¿Qué pasó? Pensé que me iba a caer, pero no Casi me he caído Jijito Jeje Uf, le eché demasiado tiro, ese hijo de puta Sbds tenía Nivel 14 este Buena Qué parte voy a llevar Buena HP Madre mía Y se lleva Todo en la mochila No se lleva Nada en el reto Curaciones y se acaban Siempre en la mochila En el tejente Siempre En este caso Llevo balas 855 Tier 3 Un buen daño Ok Kazoo Vamos a ver Cómo te recuperamos Loot Quiere que te recupere Kazoo No habla No está Creo Lo dejé sin chaleco Yo tengo el arma De cash Se le recupere No, dale No, dale Terminando el tiro Este medio Saco una bala La gente aquí a mi lado Gente Si No es un bot Paso para allá Corriendo con toda Es un escape Trayer Muerto Bueno El cargador Me lo llevo también Quiero ver Qué tipo de pastillas Lleva Ok Me llevo esto Creo que lo necesito Para una misión ¿Estás ready? Ya casi Ya Voy a marcar Donde vamos a ir Vamos a ir Aquí A ver Donde marqué Tenemos como Desde que empezamos La partida En esta parte Si Hay que mover Ahí 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 viene Ahí viene Los de Los de fábrica Vienen para acá Hacer su acción Ahora vamos Para de frente Así que Muévete Ya voy Ya estoy list Ya estamos Más o menos Por un momento Que ya te lo disparo Por donde vendrán ellos Por la caravana De esta Tiene luz de casa Del Voy Fuerte Tu Paterà Do For 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 ¿Está conmigo? ¿Tienes ahí? No, no, no. Yo pido atrás de Chiss. Ok. Allá abajo en la mansión se están dando duro. ¿Qué tipo de arma tú escuchas aparte de la escopeta que yo escucho? ¿Tú escuchas automática? Solamente rifles y granadas escuchas. ¿Granadas? Sí. Vamos para allá. Hay uno ahí, adelante. Lo escuché, lo escuché. Sí. Derrucheo. Estoy contigo. Porrio, no sé por dónde se metió. Está aquí abajo, aquí abajo al frente de mí. Recargo. Derrucheo. Muerto, muerto, muerto. Bueno, bueno, bueno. Hay otro más atrás. ¿Atrás? Otro más atrás, sí, 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 me disparan. Ya lo vi. Uno down. Uno muerto. Me he echado atrás. ¿Me necesito recargar? ¿Aquiparlas? Claro, está ahí. Sí. Ok. ¿Cuánto no puede matar, eh? Vamos a mover hacia la izquierda. Agente. Sí, sí. Creo que tumbó uno, eh. Me tiro al piso. Quédate cerca. Vale, estoy aquí, estoy aquí. Esco, como no escucho nada, necesito escuchar algo. Vamos, recarga. Vamos, recarga. Remate uno. Bueno. Muerto uno, muerto uno. Lo veo por izquierda, eh. Nada más. Seguro hay más, sí. ¿Cómo? Seguro hay más, porque todavía no quedó. El que yo tumbé seguramente fue. ¿No? No. 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 Un aplaquado. Lo que pasa. ¿No ha ganado? No, 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 no. No. No, no. Lo que pasa, no, no, no. Yo creo que Drop, que este está, el crequeo, tiene que estar aquí, en muelle. ¿Dónde? Tiene que estar para allá, para muelle. Ok. Veo algo aquí atrás, déjame ver. ¿Dónde está ese? E1. ¿Por dónde? Escap, escap. Ok, Drop. A ver. ¿Dónde puede estar el compa? Tiene que estar aquí metido, entonces, en el pueblo. Pero está en la casa, meto yo, sí. Voy a tomar un escape player. Ok, Drop, voy a retirar este. Ok. A ver si me dispara, ya sabemos de dónde fue. Aja, pasos aquí arriba. ¿Dónde? 320. Ah, un bot. Ya lo oí. Estoy buscando, pero no salen. Que asco tier 4, no puedo vender. Uy, mala mía. ¿Qué pasó? O sea, me escapó ese tiro ahí. No, no. Te veo tú que corre, no. No, no. Estás aquí arriba. 250 Pasos Exact players Así No te tengo que llegar a matar, ¿no? Es el 61, no sé Mira, mira el 20 No, no, ni tanto Disparo ¿Entraste por allá? Sí, estoy en la hacienda No sé, me lo bloqueado, ¿eh? Pero se escuchan pasos abajo Creo que me rechazan un escape Dinero ¿Está conmigo? ¿Yo le tengo que disparar? Sí O sea, nueve minutos ¿Tenemos pa...? Bueno Si vienes rápido Y te rompí la caja fuerte Que está atrás Puede ser que no dé tiempo Pero hay que irnos ya, ¿eh? ¿Y eso? Cuarto ¿Te suena a ti? Sí Tenemos muchos minutos Sí, tenemos tracción, ¿dónde? Bien lejos Bien lejos Por eso estoy Dale, dale Hay las placas para el helicóptero Hay que buscarla ¿Cuántas placas tú tienes? ¿Eh? Son cuatro placas Son tres placas, tranquilo Escucha, vuelve por el lado de los players que yo maté Si da chance Sí, 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 da chance Tú sabes dónde estás, ¿no? Sí, sí O sea El primer player que tú remataste Y más a la derecha hay otro Tú lo viste, ¿no? ¿Eh? Sí, aquí Dale, me No te mueras Son dos cada uno, ¿no? No, no, son solamente tres placas Y eso lo actualizaron Ah, ok, ya Sí Antes Uy, objeto de 20.000 Antes era un poco más complicado Pero ahora Yo tengo una placa Por eso te digo que busque las otras dos Si tengo una Ok, perfecto Más platita por aquí Y aquí está la otra Ahí está Siete minutos Todavía tenemos tiempo Dos placas Ahora ya tengo las dos Ok, dale Tráela Y me la tiré en el piso Cuando tengo un helicóptero Todavía no he lukeado la caja fuerte Ahí atrás, ¿eh? Para que vaya y cheque Creo que te sale algo bueno Ah, y déjame dejar Deja lukear rápido El garaje de esta cosa Que tengo la llave Más plata por aquí Otra plata más, ¿eh? Qué locura 5.000 en plata Dale a chequear a la caja fuerte de atrás Creo que viene nuestra player aquí Yo me ha tirado a la caja fuerte de atrás Ya me ha tirado a la caja fuerte de atrás Aquí está la montaña ¿Qué? 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 lo que hubo esto y yo me voy para allá una graciosa del evento es buenísima si otra más yo voy yo voy estoy voy para allá ese men el primero que tú mataste madre mía que me veía y decía dios santo que es esto y solté las plaquitas la verdad esta bebida no me hacen efecto hacía un efecto ahí azul que trataba un poco más de a ver si mira para que veas que estoy sola para que veas que estás diciendo pendejada me vine porque estaba cansado me ha costado dormir que descanse gracias por todo no 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 que es que no 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 Acabado de salir de una raid se une a uno, no entiendo como lo hacen Ya tres